Ahora y le doy la más cordial bienvenida, Alejandra Barrales, candidata a la Jefatura de Gobierno por la coalición Ciudad de México al Frente. Alejandra, ¿cómo estás? Muy bien, Leonardo, con mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Oye, podemos empezar por el tema de las lluvias. Somos una ciudad extraña, hoy llueve mucho y nos falta agua, pero como que no encontramos el nivel apropiado. ¿Tú crees que es un gran tema para quien aspira a gobernar esta ciudad? No sé si domesticar el agua, vivir con ella, hacer obra hidráulica. En fin, ese expediente, ¿cómo lo ves, Alejandra? Sí, sin duda es uno de los tres temas más importantes que hoy la gente está demandando. Después de seguridad, movilidad, yo pondría, por supuesto, el tema del agua. Y efectivamente tenemos un contrasentido. Por un lado, en esta ciudad todavía tenemos más de un millón de personas que no reciben el agua con solo abrir la llave. La gente que menos tiene y la que le cuesta más caro porque tienen que pagar para que le llegue el agua, el famoso tandeo, las pipas. Y efectivamente parte del problema que tenemos es que 40%, mientras tú y yo estamos platicando, Leonardo, 40% del agua de la ciudad se está yendo en fugas. La antigüedad de nuestra red hidráulica es de 60, 70 años. La gente difícilmente, los gobiernos delegacionales, gobierno central, difícilmente le han invertido a lo largo de estos años al tema del agua. Son temas que son muy complejos, muy caros. Hay que hacer una inversión sostenida, por lo menos, para que esto funcione 5 mil millones anuales. Y otra parte que también es muy importante es el procesamiento de residuos sólidos. Gran parte del problema cuando llueve tiene que ver, por un lado, que no estamos recolectando el agua de lluvia. Que debiéramos de tener ya, es parte de nuestro compromiso, una infraestructura urbana que permita que toda esa lluvia se pueda captar. Que no solamente no genere problema, no haya inundaciones, sino que por el contrario nos venga a beneficiar y a resolver este tema de abasto del agua. Pero también una parte muy importante, lo que tiene que ver con basura, residuos sólidos. Gran parte del problema con las inundaciones, pues es la basura que la gente de repente arroja a las calles y que es parte del problema. Entonces, sí, hay que trabajar en los dos sentidos. Mucha gente opina, Alejandra, y yo creo que es una discusión muy amplia en la ciudad, que el uso del suelo tiene que ver también con este asunto de las inundaciones. ¿Es esto cierto de que las construcciones son tantas que el avance sobre incluso zonas ecológicas ha llevado a que de pronto tengamos inundaciones inusuales? Son varias cosas. Por un lado, sí tiene que ver con el suelo, el uso de suelo, no necesariamente el uso de suelo. Tiene que ver con el tratamiento que le estamos dando al agua. En la medida que hay tanta agua fugándose abajo en el suelo, uno va aflojando gran parte de la tierra. Y eso es lo que explica un número importante de socavones que hoy están dándose en la ciudad que antes no teníamos. Pero es consecuencia de esas inundaciones o de esas fugas del agua que no se están atendiendo. ¿Qué tiene en serio la infraestructura? Es uno de los tres principales temas, como lo estoy planteando. ¿Con el uso de suelo qué hacemos? Bueno, con el uso de suelo lo que hay que hacer es aplicar la ley. Parte del problema importante que tenemos y que se identificó, por ejemplo, este pasado 19 de septiembre, Leonardo, tuvo que ver precisamente con esa corrupción que de alguna manera ha venido vinculada a los usos de suelo. Hay lugares donde no se debe construir más allá de tres, cuatro niveles y de repente ves que van al doble, incluso en muchas ocasiones. Hay que ser muy firmes. Nosotros tenemos un compromiso y una propuesta concreta. Precisamente son las ventajas de estar en un frente. Xochitl Gálvez, que está con nosotros en este frente, ella ha dado una batalla importante en su delegación, en la Miguel Hidalgo. Ella echó abajo 15 construcciones, por lo menos, incluso ya a punto de terminar, porque no estaban respetando el uso de suelo. Y hay una propuesta muy concreta. Nosotros estamos planteando que en esta ciudad no se puede escriturar ninguna propiedad si no está garantizado legalmente el uso de suelo. Esto vinculado con los notarios de la ciudad, nos puede garantizar que la gente que no tenga ese uso de suelo legal y con pleno conocimiento, bueno, tratar de que no vayan a la construcción y a la compra de esas obras. La integridad me parece fundamental, pero la ley está bien. El hecho de que entre el gobierno central, las delegaciones y la asamblea se echen la bolita y al final los ciudadanos no sepamos. ¿Quién autoriza que, por ejemplo, se construyan edificios o centros comerciales? Que, por cierto, somos la ciudad con más centros comerciales del país. En fin, no sé qué opinión te merece eso. Pero en términos generales, ¿la ley está bien? Tendríamos que hacer una revisión integral, Leonardo. Por eso nosotros lo que estamos planteando es precisamente dentro del tema de desarrollo urbano debe de formar parte de una visión integral de ciudad, pero no una visión de seis años. En mi propuesta de gobierno estamos hablando de un plan maestro de ciudad, porque la diferencia es importante. No podemos seguir visualizando la ciudad a seis años. Tenemos que visualizarla a largo plazo, 30 años por lo menos, para que efectivamente podamos plantear qué es lo que queremos de esta ciudad para los próximos 30 años, si queremos que sea una ciudad donde se identifique con la mayoría de centros comerciales o con parques o con áreas verdes. Ahora esta oportunidad que viene del nuevo aeropuerto, en nuestra visión de ciudad no solamente no es un problema, es una gran oportunidad. Este aeropuerto va a generar 400 mil nuevos empleos prácticamente el primer año. Se va a ubicar a unos pasos de la zona oriente de la ciudad, Izcapalapa primordialmente, que es una de las zonas más lastimadas, que necesita más recurso, más empleo, y es una gran oportunidad. Y por otro lado, nos convierte de inmediato con los terrenos que quedan vacantes a partir del cambio de ubicación del nuevo aeropuerto, nos convierte en la ciudad de todo el mundo, la única ciudad con la reserva territorial más grande. Estamos planteando precisamente, pensando en esa visión de largo plazo, pues que venga un nuevo Chapultepec en esa zona, un nuevo pulmón para la ciudad, y por supuesto proyectando una segunda ciudad universitaria, ciudad universitaria 2, que es lo que hoy están reclamando los jóvenes de esta ciudad. Quiero preguntarte, la ciudad de México ha tenido un par de oportunidades, quizá la del aeropuerto es la mayor, para reinventarse. Una fue Santa Fe y recientemente tuvimos toda esta expansión de Polanco. Y en los dos casos ha quedado colapsada, sabe que hay productos arquitectónicos valiosísimos, si uno los ve, mira qué hermosa ciudad, desde el aire. El problema sigue siendo el de la movilidad. No ha habido un trabajo serio en materia de infraestructura, o en concepción general de lo que debe ser la ciudad. Ahora, corremos el riesgo de que el nuevo aeropuerto, el espacio que deja el viejo aeropuerto, vuelva a decir, mira qué bonitos edificios, qué bonito quedó todo esto, pero nuevamente nos tropezamos con la misma piedra, que es alejando la movilidad de una ciudad de México. Justo precisando por eso que acabas de decir que es acertadísimo, Leonardo, justo por eso es que nosotros estamos planteando una visión de ciudad a largo plazo. Eso no quiere decir que los resultados se vayan a ver hasta dentro de 30 años. Eso quiere decir que todo lo que hagamos ahora en esta ciudad tiene que estar pensando en qué impacto, qué dinámica se va a vivir en esta ciudad, qué número de pobladores vamos a tener aquí, de habitantes, qué necesidades vamos a tener para los próximos 30 años, precisamente para que no vengamos reinventando la ciudad cada 6 años y poniéndole parches a diferentes problemáticas de la ciudad. Por eso necesitamos que hoy se defina, se confirme que la opción para esta ciudad tiene que ser el transporte público. Gobiernos anteriores a esta ciudad lo que hicieron fue precisamente privilegiar el uso del automóvil. Por eso nosotros tenemos esta discusión, por ejemplo, con quienes estuvieron gobernando en el momento en el que se privilegiaron los segundos pisos. Es el mismo partido el que ha gobernado hace tiempo, ¿no? Pero hoy somos personas diferentes. Efectivamente, el PRD ha venido gobernando durante 20 años, pero hoy quienes privilegiaron el automóvil en ese momento. Hay discusiones en el interior del PRD. Hoy están en nuestro proyecto. Sí, claro que hay discusiones. Discutimos qué fue lo que se hizo bien, qué cosas son las que tenemos que seguir apoyando, qué han funcionado en esta ciudad, y también qué cosas no se hicieron bien. Y ese es mi compromiso a partir de mi llegada a este próximo gobierno, Leonardo. Yo voy a seguir impulsando lo que de 20 años a la fecha le ha funcionado a la ciudad, pero también con toda claridad, sin dedicatoria, vamos a rectificar lo que se tenga que rectificar de todos estos años de política en la ciudad. Desde tu punto de vista, Alejandra, la Ciudad de México perdió una oportunidad histórica cuando discutía la Constitución para dotarse de estas capacidades que ahora nos escribes. Bueno, te refieres a la Constitución. Por ejemplo, ¿a la Ciudad de la Constitución? No, la Constitución de la Ciudad me parece que es una enorme oportunidad. Pero todos estos temas de discutir cómo vamos a tener una zona de los pacientes, dotar, por ejemplo, de un instituto técnico que revisar el tema de la luz del suelo. No, bueno, eso me parece que es un gran avance. Eso está en nuestra Constitución, no es casualidad. Es parte de esta lucha sostenida de sacar adelante a la ciudad. Y hoy está efectivamente en nuestra Constitución la obligación de que a partir del 2020 en esta ciudad, toda la política que se haga en esta ciudad, la política pública, tiene que estar proyectada a 20 años. Me parece que eso nos coloca en otra condición. Por ejemplo, eso hace que los gobiernos que vengan, el que esté y los que sigan, no tengan que tener la facultad de decidir discrecionalmente si quieren o no invertirle al agua. Que todo el gobierno que llegue siga sosteniendo esa inversión, esa restitución, esa sustitución de la red hidráulica, el tema de las fugas, todo lo que tiene que ver con esto, pero ya no sujeto a voluntad, sino parte de una política de largo plazo. Esa es una ventaja. Oye, arrancan las campañas de las alcaldías y diputados. Desde ayer empezaron. ¿Estás contenta con la lista que te va a acompañar? Pues mira, hay de todo. Por supuesto que uno quisiera siempre que todo lo que nosotros vemos positivo, pues eso estuviera con nosotros. Pero tú sabes que somos un partido y yo ahora un frente que es verdaderamente democrático. A diferencia del otro proyecto, aquí no hay dado designador. Eso tiene sus ventajas. Sus desventajas, pues nosotros no podemos decidir. Yo no puedo decidir a quién quiero que me acompañe en estos procesos. Lo decidió la gente. Hay procesos internos que nos dieron esa posibilidad. Y bueno, lo cierto, y la buena noticia, Leonardo, es que nosotros vamos a trabajar como gobierno de coalición. No es una sola persona la que va a tomar las decisiones desde la jefatura de gobierno, pero tampoco en las alcaldías. Hoy vienen estas nuevas figuras de concejales, pero sin duda los gobiernos de coalición son los que nos van a generar otra condición. No es un solo alcalde el que va a tomar las decisiones. Somos gobiernos de coalición. Más colegiados. Así es. Dicen que a mí le pesa mucho la losa de la gestión del presidente de Peña Nieto. ¿A ti te pesa la mancera? Mira, lo cierto es que yo tengo una trayectoria, Leonardo, donde tú podrás confirmar que a mí me han convocado varios liderazgos importantes de la izquierda. El propio Andrés Manuel me invitó a venir al PRD. Marcelo Obrard me invitó a ser su secretaria de turismo, el ingeniero Cárdenas, bueno, el hijo del ingeniero Cárdenas, Lázaro Cárdenas Rappel, secretaria de Desarrollo Social, el doctor Mancera, secretaria de Educación. Y a lo largo de todo este tiempo lo que yo he podido demostrar, Leonardo, es que sí puedo, por supuesto, apoyar y me interesa apoyar proyectos, pero yo tomo mis propias decisiones y siempre rectificado. ¿Te pesa la losa demasiado o no? Hoy lo que tenemos es la confirmación de que voy a ser el mejor gobierno de esta ciudad. Yo tomo mis propias decisiones y tengo claridad para ubicar lo que no le ha funcionado a esta ciudad, reconocerlo y poder rectificarlo. Muy bien, pues Alejandra, ha sido un placer tenerte con nosotros. Al contrario, como siempre, Leonardo, muchas gracias. La candidata Alejandra Barrales, amaneciendo con usted. Vamos ahora con José Manuel Martínez, jefe de redacción de Grupo...